... Ha arrancado el nuevo curso y como siempre volvemos a pensar en bicis nuevas... ...en conseguir nuevos objetivos e incluso, por qué no, en darnos algún capricho. Este está siendo un año de importantes novedades para Specialized... ...lo estamos viendo aquí en Fernando Torres Pro Bikes... ...han sido numerosas sus novedades a lo largo de este año... ...y sin duda, la más reciente quizás sea la más llamativa, la Specialized SL8. La SL7 parecía difícil de mejorar, pero el hecho es que la SL8... ...la mejora tanto en peso como en aerodinámica. Las diferencias de diseño son sutiles, pero sí las podemos ver en ciertos detalles... ...que si te fijas son bastante visibles. Uno de ellos, por ejemplo, es la forma cónica que tiene ahora la pipa de la dirección. También es interesante ver cómo se ha trabajado la horquilla... ...haciéndola un poquito más afilada, haciéndola mucho más aerodinámica... ...más ancha si la vemos así de perfil. La relación rigidez-peso respecto a la SL7 mejora nada menos que en un 33%. Vemos también, por ejemplo, pequeños detalles que hablan de esa pérdida de peso... ...como es la inserción de los tirantes en el cuadro, muchísimo más sutil ahora. Ha sido la bici de Ranco Benepul durante esta temporada... ...con ella la hemos visto renacer en la Vuelta a España... ...después de su desfallecimiento en el Tourmalet... ...con ella ha escalado, ha marcado tiempos impresionantes en el llano... ...y con ella hasta esprintó en la llegada a Madrid. La SL8 se ha convertido así en el gran misil de carretera de la marca... ...pero eso no quita que la SL7 siga siendo una gran opción. Entra en Fernando Torres Pro Bikes y echa un vistazo a las ofertas que tenemos de la SL7... ...te van a sorprender los descuentos. Otra de las novedades que tenemos en Fernando Torres Pro Bikes... ...es, por ejemplo, esta Turbo Levo SL de edición limitada... ...una edición especial de Specialized. Tiene unas suspensiones que están fuera de categoría... ...pero yo creo que mejor sobre ellas... ...nos va a hablar Alex Nogales, que es nuestro experto en Bicistyle. La Specialized Airworld Turbo Levo SL, LTD o Limited... ...una edición limitada que vais a ver que cuenta con lo mejor del mercado. Como podéis ver, cuenta con los nuevos arrancos de Silver Ultimate... ...con la nueva angulación de la maneta... ...el grupo XX T-Type, la nueva transmisión de RAM... ...el mejor de tope de gama... ...y, por supuesto, el motor Turbo Levo SL 1.2... ...que multiplica tu fuerza por 2, ahora con 50 N de par motor... ...y con la posibilidad de un Rage Extender para alargar esa batería. Y lo más importante y lo que hace más característico de esta bici... ...para que sea una edición limitada... ...son las suspensiones Rorschot AXS Fly Attendant... ...unas suspensiones electrónicas... ...que hacen que el montar sea mucho más fácil. ¿Qué es lo que busca Rorschot con estas suspensiones? Básicamente, en estas bicicletas que tienen un recorrido de 160 a 150 bicicletas T-Type... ...en las que la compresión puede contaminar mucho el pedaleo... ...con esta suspensión conseguimos no tener que ir ajustando según el terreno... ...sino que la suspensión hace automáticamente esos pequeños ajustes... ...para que tú solo te tengas que centrar en montar. En su momento ya os hablamos de la Epic World Cup... ...que se está convirtiendo en un superventas. Las novedades que trajo consigo, sobre todo el sistema trasero de suspensión... ...ya las conocéis de sobra... ...pero yo os animo a que echéis un vistazo físicamente en nuestras tiendas... ...a una de ellas, es absolutamente impresionante. Con ellas Specialized tiende ya a eliminar poco a poco las MTB rígidas de alta gama... ...y a jugar en otra liga en lo que se refiere a dobles suspensiones de Cross Country. Hago un pequeño paréntesis para resaltar... ...uno de los grandes valores de Specialized en sus modelos de alta gama... ...la pintura. Es impresionante ver el trabajo que se hace desde la marca... ...para añadir aún más valor a estas verdaderas joyas de dos ruedas. Eso sí, nada mejor que verlo personalmente... ...para darse cuenta de que cuando uno adquiere uno de estos modelos... ...está adquiriendo exclusividad. Specialized también ha renovado este año... ...productos imprescindibles en su gama de accesorios para el ciclista. Una de estas incorporaciones son las nuevas zapatillas S-Works Torch. Son más ligeras que su antecesora, pero incluyen más refuerzos en las zonas donde se necesitan... ...como los laterales. La protección del talón se minimiza por fuera para aligerar las zapatillas... ...pero su cara interna sigue protegiéndonos de posibles golpes con nuestra bici. Se han desplazado los cierres BOA ligeramente hacia abajo... ...para proporcionar una mejor sujeción y comodidad. La suela de carbono se ha rediseñado para tener grosor sólo donde se necesita... ...y sin perder rigidez. Y por supuesto, incorporan lo último de la tecnología Body Geometry en las plantillas... ...la cuña de varo que ayuda a nuestra pierna a pedalear perfectamente alineada. Esa misma tecnología para la plantilla y la suela se repite en la nueva Recon... ...la zapatilla definitiva para mountain bike y gravel... ...con un diseño minimalista que se centra en conseguir todo el rendimiento posible de una zapatilla. De los pies pasamos a la cabeza. En esta ocasión presentamos la tercera generación de los cascos Ebay y Prevail. Durante toda esta temporada ciclista los estamos viendo en equipos World Tour... ...como el Sudal o el Bora. Specialized los ha hecho más ligeros, mejor ventilados y más aerodinámicos... ...y desde el punto de vista de diseño, en nuestra opinión, mucho más atractivos y modernos. En cuestión de componentes también, Specialized ha tenido este año... ...un importante incremento en venta, sobre todo en lo que se refiere a manillares integrados... ...tanto de carretera como de montaña. Los manillares integrados ahorran peso, aumentan rigidez y ayudan a la integración de cables. En carretera destaca el Roval Rapid, que es el que viene montado de serie en la tope de gama de la SL8. Sin embargo, también puedes adquirirlo para mejorar tu bici de carretera actual. Es una verdadera maravilla de carbono premium de alto módulo. Para Mountain Bike, Specialized también cuenta ahora con el cockpit integrado Roval Control... ...que podemos ver montado en la S-Worker PIL World Cup... ...pero que igualmente puedes equipar tu bici de XC actual, sea cual sea el modelo. Diseño, peso, rigidez, resistencia, integración de cables... ...en fin, esta obra maestra del carbono lo tiene todo. Todas estas novedades de Specialized las puedes encontrar en nuestras tiendas de Fernando Torres Pro Bikes. Tenemos cuatro tiendas físicas, pero también puedes visitarnos en nuestra página web. Echa un vistazo a nuestras ofertas y seguro que te llevas alguna sorpresa.